Crecer en residencial pues obviamente no es fácil. Mi hermano Lerly fue la persona que me inspiró para entrar en el boxeo. Mi hermano Lerly pues murió en el 2007. Fue un gran boxeador. Estabamos por tomar los caminos más fáciles, como bien dice, y pues la amistad es incorrecta. Yo no quise correr ese camino fácil porque sabía cuál era el resultado. Sabía cuál era el resultado de pararme en la esquina, de montarme en el carro, de ir al camino incorrecto. Y yo veía cómo hacían cartelera en la residencial montandillo y mi hermano peleaba. Peleaban muchos de los niños que se querían conmigo y pues yo quería estar ahí. Y yo quería ganarme la vida de manera justa. Esa fue una de las razones por las cuales escogí el boxeo. El boxeo para mí ha sido esa puerta que yo escogí para seguir adelante ya que pues yo quería ser mi señor Reidades, ser campeón mundial. Gracias a Dios y a todo el equipo de trabajo que tengo, a todas las personas que han estado en mi vida. Hoy lo soy. Hice mi sueño en realidad. El verlo en Miguel Cotto, un flexo de Trinidad. El llevar el nombre de mi hermano, lo más alto del boxeo, que hasta el sol de hoy, gracias a Dios, pude cumplirle eso. Y poderle impactar a muchos jóvenes del pueblo de Puerto Rico, residenciales, barrios. Y poderles contar mi historia, todo lo que yo tuve que vivir para hacer lo que yo soy, pues es una de las razones por las cuales me motivan también. Y el poderle aportarles mi granito de arena en la vida de ellos. Yo no me quito porque vengo de un residencial donde vi tantas cosas difíciles. Y no quiero que muchos niños, muchos jóvenes, pues tengan que pasarles y que sepan lo que yo viví y para ser lo que hoy soy. Y poderle dar una noticia de alegría al pueblo de Puerto Rico, más allá del deporte, pues es una de las cosas que me motiva para yo seguir adelante y darle a los jóvenes un gran ejemplo para que escogan el camino correcto. Yo soy Alberto el Explosivo Machado. Y yo no me quito. Y yo no me quito.